Sobre la querella que presentó la diputada Marlene Alvarenga contra el coordinador del Partido Anticorrupción, el diputado Virgilio Padilla se rehusó a referirse al tema, argumentando que ellos están trabajando por robustecer a esta institución política. Sin embargo, sí aseveró que hay personas dentro del PAC que están siendo utilizadas por el Partido Nacional para lograr acabar con ellos. Personas que, a pesar de haber tenido la oportunidad en el PAC para sobresalir políticamente, están hoy queriendo destruir el liderazgo del ingeniero Salvador Narrala, promoviendo corrientes al interno del Partido Anticorrupción. Hago esta afirmación porque yo mismo he tenido ofrecimientos de parte del Partido Nacional. ¿Quién se los ha hecho? Es que no se trata de decir quién los ha hecho. Declaraciones a las que la presidenta del Comité Central del Partido de la Estrella Solitaria responde diciendo que a ellos no les interesa crear divisiones en partidos de la oposición, ya que están concentrados en proyectos más importantes. Pero yo quiero decirle, Virgilio, y a todos los militantes del PAC que el Partido Nacional está muy, muy ocupado en dos temas. Uno, fortalecernos como partido cada día más. Tenemos cada día tantos militantes que capacitar, armando ya nuestros cuadros, por supuesto, y luego también somos gobierno. Querer ingerir en sus decisiones en lo interior, quería quizás revolverle el problema. Nosotros no estamos para resolver problemas internos del PAC, definitivamente. Además, Padilla puso en tela de juicio si habrán elecciones internas en PAC, ya que aseguró que todo depende si hay solicitudes de inscripción de corrientes. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.